Música 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 Hola, bienvenidos, aquí hablamos con un sotrim Kenneth de El Dragon Azul, estamos de vuelta con Sonic Aventurós y vamos a empezar a pelear contra la estatua Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No va a ver! ¡No va a ver! ¡Suscríbete! Por fin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic! 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 ¡Gracias! Ok Esta puerta está elevada. El switch para unergar la puerta debería estar aquí alguna vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Vale, vale, vale ¿Para dónde tengo que ir? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, por fin y... ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien cabrón esta! ¿Suscríbete? ¡Señor! ¡Ven! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la investigación. ¡Pero, Amy es...! No entendí eso, Tails. ¿Qué pasó a Amy? ¡Tail! 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 ¡Ole, Dragonas aquí se despido! ¡Sortan que ven! ¡Es el Dragon Azul! ¡Hasta la próxima! Adiós.